El show de Raimond y Miquel Ahora disculpen le voy a hacer una consulta rápido porque no me puedo parar porque tengo que estar siempre ¿Qué usted tiene? Picada moquita. Picada moquita. Débil, 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 gripe, gripe, ahí está. Quiero tener un hijo, ¿un hijo? La mandé para su casa bien. Pero esto de gripe, esto de gripe, ¿y esto de pipa? Pero cabrón y ensalada, cabrón y ensalada, ayúdenme, oye, 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 te voy a prohibir muchas comidas, no tienes prohibido comer marisco, no vas a poder comer carne de red, carne de cerdo, ni blanca, ni roja, ni de ningún color, la ensalada, suspende. Te lo prohíbo, no me puedes comer ensalada, no, 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 hay ningún tipo de pan, ni blanco, ni amarillo, ni rojo. No puedes comer pan. Tiene prohibido comer pan. Y tiene prohibido también comer el cazabe, el pampita, nada que tenga harina, nada que tenga azúcar, nada que tenga sal. Doctor, ¿y tan mal está ese muchacho que usted está prohibiendo todo eso? No, es que el hijo mío, y se me hizo una malcria esa, y no me va a comer de nada. Coyo, que me está bebiendo el agua también. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, no ha habido desperdicio. A mí me ha gustado todo lo que hemos hecho. Hasta bueno, hasta bueno. Agradecemos a Dios y a todos nuestros públicos que cada semana sintonizan el show de Raymond y Miguel a las 8 de la noche por Color Visión. Bueno, pues adiós, adiós, bye, bye. Dios le bendiga. ¡Adiós! El show de Raymond y Miguel.